¿Sabes qué quiere decir esto? Ni idea. Muere la policía y viva la golfería. Mira qué listo. Eres terrible. Dices unas cosas. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos o qué? ¿A mí esos hijos de la chingada? Vamos. Pues yo tengo a todos los maderos de Madrid cardíacos. Cardíacos, tía, cardíacos. Anda. No será para tanto. ¿Qué no? Pues si conoces a alguno de la Pasma, pregúntale quién es el Jaro. ¿Sabes una cosa? Cuando te acercaste en el drastor casi te digo que nanay. ¿Por qué, tía? ¿Cómo que por qué? Porque eres un crío. ¿Un crío? Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la Pantera Rosa, ¿vale? Coño que sí, vale. Tiene las sirenas por la calle de noche, chotar y el diente en un callejón. Jóvenes encapuchados, montan de inturbios, rabia, locura y descontrol. Arrecos, venedores y coches de la Pasma, vientos son alcánticos de horda tribal. Ya no sé con todo lo que cuesta a su paso, ya nadie se puede librar. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, el pan y adentro. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, el infierno. Aquí te tirarás toda una vida currando, va, que algún que ti no te joda la pensión. Se habla de la crisis en la calle, en la radio y hasta por la televisión. Nos hacen ver con ironía, todos orgullos, vienes a los curillas, vienes a las opciones. Políticos, banqueros, empresarios, forrados. Vamos a acabar los años. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, el pan y adentro. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, esta noche arderá, en el infierno. Esta noche arderá, en el infierno. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, en el infierno. Esta noche arderá, esta puta ciudad. Esta noche arderá, en el infierno. Esta noche arderá, esta puta ciudad.